Shalom Rastafari, se nos ocurrió compartir con todo el que esté dispuesto de buena voluntad que existen aplicaciones para la Sociedad León Tribu de Yuda. Las aplicaciones las pueden encontrar en la página logsocy.org y el palito es el palo este y st-u-d-y lojsociety.org la aplicación está en un formato PDF y está bajo el título aplicación creo que es uno de los primeros documentos que se encuentran en esa página entonces es sencilla la aplicación no es necesario como somos una organización debemos de estar organizados entonces nosotros creemos y sabemos que es importante tomar las cosas en serio y empezar a practicar, poner en práctica los pasos oficiales y organizados que se requieren para lo que es para nosotros en lo personal que si pertenecemos a la sociedad exactamente lo que significa una sociedad entonces reconocían los Estados Unidos como una organización que no está establecida como para recibir ganancias no estamos seguros en este momento como traducir eso pero no es un negocio como para hacer dinero es una organización solamente una sociedad de su majestad imperial León Tribu de Yuda entonces se requiere una donación de 10 dólares americanos estadounidenses y entonces sabemos que no es posible en todos los casos pero nosotros cuando apenas supimos de la aplicación imprimimos una copia y la firmamos y la guardamos para nuestros documentos personales entonces lo importante es empezar a tomar en serio lo que es cosa seria y entonces créanlo o no el firmar la hoja sí compromete a uno aunque no sea sometida a la oficina principal que está establecida en este momento en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica entonces como ustedes deseen igual sabemos que a la audiencia a quien nos dirigimos se encuentra en diferentes países alrededor del mundo entonces si no es posible por los cargos del manejo y envío o por cualquier razón la podrían enviar a través del correo el correo se encuentra en la esquina a ver aquí se encuentra el domicilio del correo electrónico entonces la pueden guardar en el formato PDF y pues con las mismas como se dice con las mismas letras de la computadora la pueden llenar los espacios requeridos y pues la donación la pueden hacer a rastafarigroundation.com bajo el subtítulo o el atajo a donaciones entonces si es posible y si no pues como dijimos solamente se nos ocurrió compartirlo con todo el que esté dispuesto a recibir entonces así aparece el documento muy básico y sencillo y nosotros nos gustaría que al menos se enviara si se encuentran en grupos rastafari o en comunidades al menos una por grupo o por comunidad o como algunos puedan y como dijimos no es necesario solamente es un paso extra para aquellos quienes continúan demostrándole al más alto que su voluntad es obediente a las buenas influencias y que realmente lo desean al punto que toman un paso extra no necesariamente requerido pero para demostrar nuestra fe en lo que aceptamos como verdad y en este caso siendo lo que es verdad siempre ha sido y siempre será entonces pero nosotros vemos esto como una oportunidad para establecernos como lo hemos mencionado establecer nuestra presencia a través de las Américas de habla española y así entre más nos damos a notar igual se nos pueden proporcionar más recursos para avanzar nuestros objetivos entonces le recordamos nuestra fuerza solamente es a aquellos que pueden y quieren y pues rápidamente la aplicación consiste de nombre como aparece en el certificado de nacimiento tal vez no se mire muy claro pero pausen el video si es que la van a llenar y ocupan la traducción el número uno es el nombre como aparece en el certificado de nacimiento y algún otro nombre si lo tienen corresponde en la línea debajo del nombre oficial entonces como pues apodos que tengan o el nombre que utilizan entre sus conocidos entonces el número dos es la fecha de nacimiento número número tres el país de nacimiento número cuatro lengua que hablan número cinco el domicilio debajo del número cinco tenemos un espacio para teléfono número de teléfono y junto a eso a la derecha se encuentra el domicilio del correo electrónico número seis profesión o o las cosas que que uno uno hace como si uno es jardinero es no sé arquitecto cualquier tipo de cosa mecánico lo lo imprimen en el en el número seis entonces número siete si están empleados hace la pregunta si ustedes están empleados y número ocho corresponde a aquellos que si estén empleados que tengan trabajo entonces ponen el nombre de de la compañía por quien trabajan en el número ocho y entonces número nueve dice eres miembro de alguna organización o club o grupo pregunta debajo del nueve dice que si si la respuesta es sí a la pregunta número nueve entonces que den el nombre de la organización debajo de eso se encuentra la dirección y el teléfono número de teléfono de de cualquier grupo organización o club al que pertenezcan número diez dice que si una pregunta que si tienen enfermedades o deshabilidades y eso finaliza la aplicación corta y básica y nos dirige a la declaración donde firman y pues si lo hacen a través del de la de correo electrónico pues me imagino que nomás imprimen el el nombre como es posible ah de hecho aquí aquí imprimen el nombre y donde dice junto a declaración y abajo va la firma entonces finaliza con nota y entonces para la nota nosotros creíamos que era una buena idea que si 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 lo hacen vienen la aplicación y la y la envían de cualquier forma que lo hagan que en la nota sería pues sería bueno nombrar el país y la ciudad que representa uno para así pues establecer la presencia que sabemos que existe pero como dijimos solamente es para aquellos que pueden y que quieren y con eso finalizamos nomás otra vez le recordamos la página es lojsociety.org slash study entonces l-o-g-s-o-c-i-e-t-y-g-a-punto-o-r-g es el palo que está ahí entonces Gracias, Shalom.